Cierre detrás de la nombre para que ponle de más Lo que le resulta bueno, lo que es sencillo y capaz Sus necesitas tan serranas, le llaman al verde pina Y el agua clara suspira, que le ropa la lima De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero En mi techo siempre vive, y en mi corazón Por fin renas da su sangre, sangre que te da su amor Un rastillito bordado, que es mi nuevo corazón Lo bendito es San Ginés, nuestro bendito patrón De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle cuando lo quiero Si en el detrás le dan nombre, para que ponerle más Lo que le resulta bueno, lo que es sencillo y capaz De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero De la calle es mi pueblo, de la calle cuando lo quiero En mi pecho siempre vive, y la de mi corazón, por si me nasta su sangre, sangre que te da su amor. Un rastillito bordado, es mi gran corazón, no me diste San Ginés, nuestro bendito patrón, de la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo. De la Sierra de Segura, los dorados en plantores, cuando nos vemos en el mundo, de la calle es mi pueblo. Un nuevo día, el bello campo de flores, la tierra de las montanas, aparelas de colores, las reales fantasías, de poetas y pintores. De la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo. De la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo. Lo verde resulta bueno, lo que es sencillo y capaz. Su recinta tan cerrada, es para el verde final. De la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo. De la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo. De la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo, de la calle es mi pueblo. Y en agua clara suspirá, que en el río Guadalima, de la calle es mi pueblo.